El galardón internacional otorgado al rector Pablo Vera Salazar como el líder más impactante de las Américas por el Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y Comprometidas despertó orgullo y regocijo en la opinión pública de Santa Marta, el Magdalena, Colombia y el continente. Felicitaciones porque sé que exaltaron a través de ese premio su capacidad de innovar y de incluir y eso es precisamente lo que necesitamos en Santa Marta, mayor innovación y mayor inclusión. Demuestra que el doctor Pablo Vera está comprometido con la excelencia de la educación y el desarrollo integral de la sociedad. Fruto de muchos años de trabajo de un gran equipo que él ha logrado consolidar en la Universidad del Magdalena. Por eso, mis felicitaciones para él como rector y para todo el equipo de trabajo de la Universidad del Magdalena. Los sectores gubernamental, productivo, cultural y académico validaron este logro como testigos del compromiso con el territorio y la calidad de la educación superior de la Universidad del Magdalena bajo el liderazgo del doctor Vera y con la participación protagónica de su equipo de trabajo. Auguro que continuará en esa senda y estoy seguro que él no se va a quedar ahí. Va a continuar haciendo un trabajo enorme en pro de la educación. Ha generado una importante transformación en la educación de nuestros jóvenes en Santa Marta y en Magdalena. En un futuro no muy lejano, el rector de la misma Universidad del Magdalena recibirá mucho más reconocimiento internacionalmente. Que a toda la academia la llena de satisfacción y de orgullo. A seguir trabajando de manera desfosada como lo han venido haciendo, con grandes programas como Talento Vandalera, como las becas Sierra Nevada, que han permitido justamente cambiar realidades de las presentes, pero también naturalmente de nuestras futuras generaciones. El rector Pablo Vera Salazar fue premiado por gestar y consolidar programas de inclusión que permiten el acceso a la educación superior y la permanencia de la población estudiantil, especialmente de grupos y comunidades con vulnerabilidad social y económica. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.